Hola queridos hermanos, recién terminamos la misa el sábado a la tarde, aquí en Gaza, es la misa del domingo, la misa del oratorio, en general todas las edades, los sábados siempre hemos tenido todas las edades, y los niños también y los jóvenes aprovechaban, los adolescentes aprovechaban a tener esta misa, y como es, porque a veces la mayor parte de las familias vivían lejos, dentro de lo que eran las dimensiones de Gaza, era lejos, ahora todos viven aquí, pero bueno, estamos haciendo el oratorio, vinieron muchos niños, al principio había menos, un caos total, pero es verdad que todos estos meses no se pudo hacer la misa de la tarde, la empezamos a hacer dentro de poco, la volvimos a hacer dentro de hace poco, entonces, pero así todo, la mayor parte de los niños se acuerdan de las oraciones, quizás no todas, se acuerdan el inicio de la misa evidentemente, y el kirie también, el inicio del gloria, el inicio del acto de contrición, el inicio bastante del credo, todas las respuestas las saben, el Padre Nuestro, la María y la gloria, saben rezar el rosario, es decir, la guerra se ha llevado varias de nuestras buenas costumbres todos estos meses, y ahora, bueno, estamos con los padres, las hermanas, algunos laicos que nos ayudan, para decir verdad, algunos laicos de los más, algunos son adolescentes y nos dan una buena mano, pero cuesta porque estamos acostumbrados, después de tantos años de trabajo, que los monaguillos sabían los roles, igual se los educaban, ¿no? Así que, bueno, hoy fue medio caótica la misa, pero bueno, Jesús vino, sigue estando en la barca, por más que a veces parece que duerme, o duerme, pero Él está, y Él nos va guiando y nos va a salvar de todas las tempestades espirituales, espirituales, morales, y toda tempestad física que arrecia a la barca, que arrecia a la iglesia. Que pasen un buen fin de semana, rezamos por ustedes, recen por nosotros. Estos días han pegado muy cerca de la parroquia, estamos todos bien, pero hay mucha inquietud en la gente porque se habían olvidado, nos habíamos olvidado de cómo eran los ataques más cercanos, así que, bueno, hay que tener paciencia y rezar mucho. Dios los bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.